Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que pasó en la última fecha de los grupos EIF del Mundial Sub-17 que se está desarrollando en Indonesia. Pues Francia derrotó por 3 goles a 0 a Estados Unidos. Los goles, Tincres en el minuto 45 más 2 para Francia. 1 a 0 acabó el primer tiempo. En el segundo tiempo nuevamente Tincres colocaba en el 82 el 2 a 0. Mew Piyou en el 86 colocaba el 3 a 0. 3 a 0 entonces Francia le ganó a los Estados Unidos. En el otro partido del grupo, Burkina Faso derrotó 2 a 1 a Corea del Sur. El primer gol lo marcó Jack en el minuto 24, lo empató Kimp en el minuto 49 y luego Camara en el minuto 86 colocaba el 2 a 1 para Burkina Faso. Las posiciones en este grupo, Francia 9 puntos, primero del grupo clasificado, Estados Unidos 6 puntos, segundo del grupo, Burkina Faso 3 con 3 puntos, Corea del Sur 0. No sé si Burkina Faso clasificó, creo que no. Porque si se fijan los otros terceros, pues tiene el mayor puntaje. No, sí, fue uno de los dos eliminados terceros, entonces Burkina Faso no la logró. Ya vamos a ver el grupo F, donde Alemania derrotó 3 a 0 a Venezuela. Contundente resultado, lástima. Con este resultado Venezuela ya van a ver con quién le tocó. Ramstack en el minuto 1 marcaba el primero para Alemania, o sea, prácticamente entró ganando el partido. Da Silva Moreira en el 42 marcaba el segundo. Ramstack nuevamente en el 57, el 3 a 0 por una Venezuela que fue de menos a más en este. Y luego México le metió 4 a Nueva Zelanda. Dos goles. Barajas en el 42, Fernández en el 47. Luego en el segundo tiempo Carrillo en el 54 y nuevamente Carrillo en el 67. 4 a 0, entonces lo ganó México ante Nueva Zelanda. Las posiciones en este grupo quedaron así. Alemania 9 puntos, primero del grupo. México 4 puntos, segundo del grupo. Venezuela 4 puntos, tercero del grupo y clasificado también como 4 de los mejores terceros. Y Nueva Zelanda 0 puntos eliminado. Los octavos de final. Este lunes 20 de noviembre tenemos el Ecuador versus Brasil. Muy tempranito, 4 y 30 de la mañana. Lindo partido también entre sudamericanos. España-Japón, otro lindo partido. El martes 21 de noviembre, 4 y 30 de la mañana. Alemania versus Estados Unidos. Mali contra México. Marruecos, el día martes se van a jugar 4 partidos. También tenemos Argentina contra Venezuela. Lástima que se eliminen nuestros sudamericanos, pero eso nos asegura tener por lo menos 2 seleccionados en cuartos. 2 seleccionados sudamericanos, ¿no? Marruecos contra Irán, también ese día martes. Y el miércoles cerramos octavos de final con Inglaterra versus Uzbekistán y Francia versus Senegal. Entonces así ha quedado el cuadro. Fíjense, el ganador de Ecuador versus Brasil se va a enfrentar al ganador de Argentina versus Venezuela. Eso quiere decir que un equipo sudamericano está ya en semifinales. Cualquiera de los cuatro, pero es una lástima. Yo creo que ahí fallaron tanto Venezuela y Ecuador. Que de haber conseguido algún puntito más hubieran acabado segundos del grupo. Pues así los terminó metiendo la suerte. Por otro lado, el ganador de entre España y Japón va a enfrentar al ganador de Alemania contra Estados Unidos. Francia y Senegal, el ganador va a enfrentar a Inglaterra versus Uzbekistán. Inglaterra que es uno de los favoritos, Francia también. Y Mali contra México, contra Marruecos, contra Irán. Así ha quedado el Mundial Sub-17. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.